¡Feliz 80 aniversario! ¡Feliz 80 cumpleaños! Decir 80 así sin más, lo puedes saber incluso a poco, pero 80 años de una empresa, el concepto amplio de empresa en Jaén, ¿cuántas empresas tenemos que puedan presumir de haber cumplido 80 años? Seguro que muy pocas, eso pone en valor el enorme trabajo que ha hecho Diario Jaén por la provincia de Jaén, por Andalucía y por España y sobre todo lo que han hecho sus trabajadores. Y permitidme que le sumo un elemento, la I de la innovación, de estos trabajadores, de este convencimiento en que hay que cambiar, hay que evolucionar para siendo un informador de la realidad de Andalucía, de la realidad de Jaén, poder avanzar desde el Jaén de hace 80 años que estaría allí, al Jaén del 2021, al diario Jaén del 2021 que está ahí. Eso es la capacidad de seguir vivo, de seguir transmitiendo optimismo y de seguir siendo el diario Jaén. Gracias ya por los 80 siguientes. Gracias. 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 Gracias.